Llevo la vainita, 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 llevo la vainita... Dice que es que hay vizcaíno, que yo esté, que venga para acá para que vea lo que es la verdadera trabaja. Gente de Huitán giétero, vengo a buscarme lo venta y yo si te voy soy el feminista. Aquí en la cadena de Mo, que se prepara la cadena de Niches, que quita los mejores propuestos. Dice que hay uno de dos mil veinte, en la calle de Villamella, para allá que se prepare que hay dos mil veinte que está aquí. Jato Mayor representando el próximo David Ortiz de la República Dominicana, está aquí. El Lichetín representando. Los mejores gente que andan en la calle que se preparan, que el mejor gente que se defiere aquí soy yo. Hitley, el desafío al suelto de cuadros. Aquellos bateadores de la calle, dicen que batean, mentira, la piedra está aquí. Anda un pinchecito por ahí, y que se preparen porque el mejor está aquí. Yo soy el futuro de la República Dominicana y Santiago de los Caballeros. Los mejores de 2021 están aquí. Te vemos la beijita.